Hola, soy Marta Martín del Rey, soy investigadora postdoctoral en el Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Universidad Complutense y también pertenezco al Igeo, al Centro Mixto CSIC-UCM. Realicé mi tesis doctoral aquí en la Universidad Complutense en Clima y Atmósfera y después realicé estancias postdoctorales en París, en Toulouse y en Barcelona. Trabajo sobre todo en la variabilidad del clima tropical en la región del Atlántico, en un fenómeno que se llama Niño Atlántico. Estudio cuáles son los procesos de interacción aire-oceano que lo generan, la propagación de ondas oceánicas, así como cuáles son los impactos en el clima relacionados con la ocurrencia de dicho fenómeno. Me encanta ser científica, me encanta ser investigadora, creo que es una profesión apasionante que te permite viajar, conocer gente, trabajar con distintos investigadores. y que además te permite pensar, descubrir cosas y cambiar el mundo. Así que os animo a todas a que forméis parte del mundo científico.